Los días que siguieron en la mansión Andri, conscientes con los últimos de vacaciones, fueron muy movidos. La noticia de la enfermedad del Capitán Brower conmocionó a todos, aunque su nombre fuese casi prohibido de mencionar. A todos, aunque su nombre fuese casi prohibido. Debido a órdenes de la tía abuela, no obstante, la desesperación de Anthony, quien era muy querido tanto por la familia en general como por los empleados que trabajaban allí, no podía pasar desapercibida y tampoco dejar de llegar al corazón. El joven que sentía una gran preocupación ante el delicado estado de salud de su padre, le costó un poco razonar con la señora Elroy para que aceptara su petición de viajar a Francia, ya que ésta en un principio estaba renuente. Me niego rotuntamente a Anthony. No permitiré que arruines tu vida yendo a vivir con el libertino e irresponsable de tu padre. Tía abuela, si él cometió algún error en su pasado, está enmendado. Él ha cambiado. Es una excelente persona. Debería conocerlo mejor. Defendió a Anthony sin ser grosero. Y debido a que lo conozco es porque te lo digo, vociferó la anciana dama. Está decidido. No irás. Anthony en esos momentos se sintió frustrado. Más pocas horas más tardes llegaría para devolverle las esperanzas. La contestación al telegrama urgente ha solicitado permiso para ausentarse que enviara a primera estancia al abuelo Williams. Resolución que fue positiva tratándose del caso y a la que ni la tía abuela se pudo negar. Con pena, autoritaria e imponente como era, no le quedó más que acogerse al mandato. Sin embargo, Anthony con cariño para calmar su desconfianza le dio a notar su seriedad respecto a la situación, así como que también era lo suficientemente maduro para afrontarla. Casi un adulto y esto le dejó infundió a la honorable dama. De alguna manera más, paz dentro de su corazón. Aunque no por ello dejaba de ser tan dura en las críticas. ¿Cómo pude confirmarme de su sensatez? Su insensatez. Le escuchó Anthony exclamar al referirse al abuelo Williams. Mientras se paseaba por el despacho, sosteniéndose con una mano el tabique de la nariz para soportar la jaqueca, y en la otra llevando aún consigo la misiva recién leída. Tía abuela, por favor, suplicó Anthony conciliador. Dígame que va a respetar la disposición del abuelo. Él también cree que lo mejor es que yo esté junto a mi padre. En una situación así, Niza está a decenas de kilómetros de aquí. Le recordó la matriarca entonces suavizando sus expresiones. Quería que su sobrino favorito tuviese en cuenta la lejanía de la ciudad francesa a orillas del Mediterráneo, que su papá había elegido para vivir, en la cual llevaba radicado varios meses. Tía abuela, por favor, comprenda. Dígame que va a respetar la disposición del abuelo. Él también cree que lo mejor es que yo esté junto a mi padre en una situación así. Tía, por favor, comprenda. No puedo dejar a mi padre solo ahora, cuando más me necesita. Claro, y sin embargo a él no le importó ni un comino estar lejos de ti durante todo tu crecimiento, ante la partida inminente que tenía que aceptar. Tía, cualquier viejo resentimiento debería estar saldado. Ya no se trata solo del Capitán Brower, sino de un padre y de su hijo, explicó Anthony con impaciencia. A sabiendas de que ella por sus propios intereses había intercedido para dificultar sus encuentros con él durante la infancia, pero consciente de que no era momento de discutir sobre ellos, sino de conciliar las cosas. Me cuidaré, se lo prometo. No haré nada indebido, pero permítame ir con él, agregó. Yo lo cuidaré y confío en que podrá reponerse de ésta. Solo accederé a Anthony Brower con una condición, acuerdo la matriarca, que no descuides tus estudios. Yo mismo me encargaré de eso. Hablaré con el honorable profesor Garnier, para que se radique allá contigo durante el tiempo completo de tu estadía. Le proveeremos los recursos. Tus estudios son algo que no puedes dejar de lado por ningún motivo. Por lo mismo le pediría a George que desde mañana mismo empiece a agilizar los trámites en el colegio para que se te conceda un permiso especial, con el que se te admita volver a ponerle al día en tu curso normal cuando regreses. El maestro Garnier es una eminencia en el ámbito estudiantil. De seguros de enseñanza durante tu estancia en Francia podrán ser convalidadas luego, decidió resuelta sin siquiera consultarle a Anthony. El profesor Garnier era francés de nacimiento, un educador de renombre, con un cargo importante en la Sociedad de Profesores de Londres, graduado en Oxford. Era el indicado para proporcionarle todos los conocimientos adecuados que equivaldrían al curso en que él estaba, aunque como persona era un soltero empedernido, un hombre que no tenía nada que perder, dispuesto a irse al fin del mundo si de cuestiones de dinero se tratara, puesto que tenía varios hijos reconocidos en diferentes mujeres a los que debía mantener. Viajarás junto a él y a uno de los mejores médicos que conozco, con el cual me contactaré y le costearé también el viaje. El asunto está resuelto, añadió la matriarca, dando por finalizada la discusión. La decisión estaba hecha. Estaba echada la decisión. Anthony solo le quedó a sentir sin ofretar nada. Ante dicha discusión. Durante los siguientes tres días, George, como representante encargado en el colegio de los jóvenes Andri, se encargó personalmente de agilizar los trámites para obtener el permiso de estudios de Anthony. Mientras que el asistente Jack, junto al grupo de abogados de la familia, de poner en orden todo lo legal concerniente al viaje, así como de las personas que irían. Durante esos días, Anthony estuvo tan ocupado haciendo acto de presencia si la situación lo requería en diversas diligencias que muy pocas horas se le vio en casa. Fue tiempo también en el que toda su alegría y vivacidad se vieron ensombrecidas por la preocupación y por la angustiosa comunicación por telegramas o vía teléfono. Invención que se estaba popularizando en las casas de lujo por ese entonces, con las personas encargadas de cuidar a su padre. Acá no le quedó nada más que aceptar todo aquello en silencio. Evitando entrometerse para no molestar, pero dejándole en claro a su novio que estaba allí para lo que necesitase. Así estoicamente y con gran disimulo, soportó la tristeza de hacerse a la idea de la eventual separación, mostrándose siempre fuerte y optimista delante de él para darle ánimos, dedos, aunque por dentro sentía que se estaba cayendo a pedazos. La tía abuela fue terminante desde un principio sobre cualquier otra petición de abandonar el colegio por parte del resto de los adolescentes de la familia. Aclarando que no toleraría tal como lo diera a conocer durante una reunión efectuada la misma noche de la llegada de la preocupante noticia. Candy que desde un principio sospechaba cómo sería su reacción, no se sorprendió el absoluto, mas entendió que no podía protestar nada. Candy amor, cambia esa carita. Por una de alegría, déjame deleitarme una vez más con esa sonrisa que tanto amo, le pidió Anthony una de esas tardes en un escaso momento libre que les quedara después del almuerzo, en que aprovecharan para estar solos. Pero ella no contestó. Por favor, no hagas nada indebido por lo que puedan castigar, te la recomendó él entonces, conociendo su carácter tan espontáneo y rebelde. Mientras con ternura le acariciaba las mejillas, pensando en cuánto la adoraba. Sigue las buenas disposiciones de la tía abuela e intenta congeniar del todo con ella. No es una mala mujer. Lo sé, Anthony, respondió Candy al fin, bajando la mirada con una carita de aguacero. ¿Sabes que si pudiese evitar esta molestia separación? Lo haría, agregó Anthony, hablándole de cerquita. Pero mi padre me necesita. No puedo dejarlo solo, Candy. Candy solo asintió, cabez baja sin poder mirarlo, ya que para entonces tenía los ojos bañados en lágrimas. Él terminó por acortar la poca distancia entre los separaba y le abrazó fuerte para confortarla. También sentía que estaba muriendo por la situación que debía afrontar por ese repentino viaje. que emprendiera sin fecha de retorno alejándose de ella, que era quien más quería, separándose de forma inevitable de la mitad de su alma, cerrando los ojos para contener las ganas de llorar que sentía. Recostó su cabeza sobre la de ella en un acto de amor, mientras disfrutaba del dulce aroma frutal de sus dorados cabellos. Lo comprendo. Tu lugar está allá con tu papá. Debes ir. Sollozó Candy aferrada a su cintura, ocultando su rostro en el fornido hombro. Mi lugar está contigo aquí. Siempre estará donde tú estés, Anthony recalcó, apartándose un poco para mirarla a los ojos. Y al verla entonces más calmada, depositó un beso en su frente. No estés triste. Haré de todo para que mi estadía allá no sea tan prolongada. Cuidaré a papá, como si fuera un doctor o un enfermero. Candy regocijándose en su dulce compañía, se arrimó a su pecho donde él con cariño, como tantas otras veces, la cobijó. Confío en ti, susurró. Anthony agradecido comenzó a caminar con ella, llevándola abrazada hasta la orilla del lago, donde, cabizbajos, bajo la sombra de los árboles, se sentaron a conversar. Anthony estaba cansado. Habían sido dos días de intenso ajetreo en los preparativos para el viaje. La mala noticia había llegado un miércoles y debía partir el lunes a primera hora. Ese corto tiempo del que disfrutaban en esos momentos era solo un descanso, antes de que tuviese el que volver junto con la tía abuela, para la última reunión, con los directivos del colegio. Hoy me dicen si me conceden el permiso o no, contó Garnier. Cree que como requisito para no perder el año cursado se me tomarán pruebas de conocimiento, por lo que he empezado a repasar todo lo estudiado. Es mejor prevenir que lamentar, comentó, con una sonrisa radiante llena de optimismo. Sé que todo saldrá bien, confió Candy, posando su mirada en las pacíficas ondas de las aguas cristalinas, que el sol de la media tarde, al reflejarle, hacía brillar. Como si se tratase de oro líquido. Sé que lo lograrás. La pequeña pecosa se abrazó las piernas, presintiendo que el dolor que llevaba por dentro corría el riesgo de desbordársele en cualquier instante. Confío, mi amor, en que será por poco tiempo, expresó él, para confortarla al sentirla triste, así que le tomó una de las pequeñas manos entre las suyas. ¿Sabes? Cuando esté allá trataré de conversar a mi padre, de que nos permita casarnos pronto. Si es posible, al volver. Candy se sorprendió de sobremanera al escucharlo. Él había logrado liberarla por un momento de su tensión tal como quería, logrando capturar toda su atención. Anthony continuó entonces contento de sentir la cálida y vivaz mirada de su chica puesta sobre él. Le demostraré que soy lo suficiente maduro y capaz de hacerme responsable de mis propios actos y consecuencias. Así como de formar una familia, agregó, Candy, si el cielo quiere y todo sale bien, al regreso seremos marido y mujer. Si está de acuerdo, claro, pero no se lo digas a nadie, será nuestro secreto. Hasta entonces, pidió algo nervioso, con el corazón en la mano. A ella todo esto le llenó de felicidad, su mirada reflejaba el júbilo de su alma. No pudo más que sonreír y acariciarle la mejilla, haciéndole saber que no, que lo seguiría en cualquier decisión que tomara, fuera allí o en el fin del mundo. Acepto. Acepto. Te amo, mi Anthony. Con toda mi alma. No perdí la oportunidad de mencionarle y ambos compartieron un tierno beso lleno de amor. No perdí la oportunidad de dismiss overall. No perdí la oportunidad de decirle símbolo de amor. La vez más es zum aggressively déseñenza del sol y en el fin del mundo.